La verdad que vengo muy motivada, vengo un poco nerviosa, vengo con bastantes ganas de experimentar algo que no sé si se habrá dado antes en Wikitoki, yo me lo estoy contando así y con muchas ganas de escuchar y vivir lo real. La verdad que no sé si hay gente va a traer acción. Traigo una super energía, una super carga de amor hacia toda la experiencia y con mucha inquietud de qué va a pasar en la reunión, así que al cabo estoy facilitando. Te ganas, cansancio y cierre el año con comienzo de año. Estoy un poco nervioso porque no sé qué demonios venimos a hacer, pero el tiempo que he pasado en Wikitoki hasta el momento ha sido muy cariñoso y muy cómodo y estoy muy agradecido al equipo y a todas que me han hecho semifinales en Wikitoki. Pues vengo expectante a ver qué pasa y con ganas de ver lo que va a pasar aquí hoy. Pues estos días ha estado volcánica y ayer empecé a dar la luz, la del cine, porque parece que se va acomodando ciertos acuerdos y se va cerrando un poco el año. Relajado y con ganas, con curiosidad. Estoy un poco bajita porque estoy amoviendo, pero bueno, sí, tengo ganas de hacer cosas más. Ah, el objetivo de la cámara, el objetivo de la sesión. No me caben más cosas. Pues la verdad es que me encuentro muy bien y con muchas ganas. Además, bueno, que me apetece sobre todo también el estar luego en la comida y un poco compartir y eso, o sea que con ganas de fiesta y un poco de alegría. Pues vengo con muchas ganas porque además como no tengo ni idea de a qué vengo, pues es mucho más así como sugerente y expectativas cero y entonces a ver qué sucede. Bien, una palabra gazpacho. Tengo un poquito de estrés, pero muy intrigada con todo lo que habéis preparado y también un poco festivo que tenemos hoy. Con la emoción o con la ilusión de compartir lo que tengo y alimentarme de lo que tienen los demás. Pues así, estoy como ilusión por lo que pasa, pero de haber un poco de inquietud. Así también, es que también es una noche rara, así que esto ya es un poco, pero ilusión, sí. Y además de ser como un poco de entrenamiento. ¿Qué es lo que pasa ahora? Naiko interesgarria, potentea, eta indartsoa wukitoki. Era bati akartu ditugu, bidea herriak dikei ditugu. Vengo con muchas ganas de reencontrarme con wukitoki, porque es el primer encuentro en el que estoy con Vera también. Vengo con ganas de reencontrarme con todo el mundo, y de poner en común, y... y de visitar. No lo so. No, 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 no. No, no. No, no.